Furia, 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 bebé. En mi lenguaje, estoy puteando. Ayó, che. Para acá tú. La señora... Ay, qué picardía. Quería charlar y no podía. No se podía. Ay, quería charlar de cosas. Antiojos nuevos, Vanessa Porfín. La puta madre. Son los que tenía antes y conseguí los mismos para no cambiar de lentes. No están buenos. Me gustan muchísimo. Bueno, vamos a continuar, Vanessa. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? En un mundo de gusanos capitalistas... Es fácil esta frase. En un mundo de gusanos capitalistas... Capitalistas, porque le han querido borrar esta palabra en un momentito en las frases. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. ¿Quién lo dijo? Lo haría ver. Lo haría ver, por supuesto. Yo, mi monstrua favorita de hoy es Loana Berguis, porque ayer hubiese sido su cumpleaños. Y yo creo que su paso por el activismo no se ha tomado la suficiente dimensión para todos los chiquites monstres que están ahí escuchando, que la conocen por ahí de un póster, de una fotico. Loana Berguis. Argentina fue el primer lugar en el mundo en tener una ley de identidad de género gracias a ella. No se iba con pagaditas. Nació en Salta, en Pozitos. En el 65. Para el que no sabe y no la sabe, es una activista trans argentina, defensor, impulsora de, lo que digo yo, una de las cosas más importantes que pasó en Argentina. A los tres años, su padre militar la hecha, llega en plena dictadura a Buenos Aires, ejerció la prostitución, como todas las compañeras, sufrió la persecución de los edictos policiales. De Loana se puede googlear y ver miles, miles de videos, pero lo que traje de diferente es que es hermoso conocer a la gente a través de otras personas que la amaron mucho. Así que he pedido a gente, que yo también quiero muchísimo, como a ella, y admiro que me dejen algunos audios sobre Loana. La producción ha editado algunos y desde ya les agradezco muchísimo a todos estos amores que mandaron estos audios para conocer un poco más de ella de una forma diferente que no sea leyendo en la Wikipedia. Muy bien. Vamos a escuchar un hermoso relato que me mandó Marlene, la gran Marlene Moyar, de un día de verano con Loana. ¿Quieren? Sí. Dale. Loana tenía el espíritu de una nena maldita, era re infantilona. Como habla Marlene en calle también. Cuando nos juntábamos con sus sobrinas, por ejemplo, ella era del grupo de las populares y yo del grupo de las divinas y nos separábamos las sobrinas para un lado y para otro. Y yo estaba con la constanza y la cosa, bueno, no me voy a acordar los nombres. Y a todo nivel ella mantenía esa cosa de inocencia, de infantilidad y de ser media hasta bulinera. Ella, un día estábamos en la quinta de Josefina Fernández y empezó a armar toda la tramoya porque me querían tirar a la pileta. Y yo, la verdad que no quería porque no había ido preparada, pero sobre todo porque, porque nada, había mucha gente y estaba con peluca. Pero claro, nena. No quería cosas. Pero la verdad que terminaron armando y yo las veía como tejía y de tejía para convencerme de irme acercando a la piscina. Imagínate que a mí el patrullero, los policías no podían meterme al patrullero. Me iban a meter Loana y las cuatro enclencas de las sobrinas a la pileta. Muy bien, no solo tejía cómo tirar a Marlene a la pileta, sino que fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, que se llama ALIT, que presidió hasta su muerte. Fue la primera candidata a diputada nacional en el 2001, no es que estaba poludeando por las piletas, aparte con estas otras. En el 2002 se anotó en una escuela, normal 3 para ser específica, y cuando no pudo hacerlo con su nombre autopercibido, radicó una denuncia a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En el 2002? 2002. Esos generaron que las autoridades de la escuela respetaran su identidad de género y sentando así un precedente de lo que luego sería un derecho en el 2009. Vamos a escuchar entonces otro audito más que tiene que ver con esto, es de Francisco Quiñones, mi gran tesoro, del director de la Mucha Celis y cerebro del Teje Solidario de la Mucha Celis. Conocí a Luana Berkins en Plaza de Mayo, me la presentaron porque yo estaba muy emocionado con una noticia que había leído sobre la primer cooperativa de travestis y transexuales que funcionaba en Avellaneda, una cooperativa textil que se llama Nadia Chazú. Y tenía interés de poder hacer un documental sobre esa historia. Luana no me prestó mucha atención y me invitó a que pase un día por la cooperativa. Y finalmente logré concretar una reunión y había llevado un montón de propuestas, papeles, había organizado un plan de producción y un montón de cosas a las que Luana lo desarmó rápidamente y me dice, bueno, mucha camarita, mucho cine, mucho cine, pero las representaciones de nosotras son siempre las mismas. Entonces se dio vuelta y agarró dos libros de su biblioteca que eran Furia, perdón, Cumbia, Copetó y Lágrimas y La Gesta del Nombre Propio. Lean esos libros. Y me dijo, volvé en un mes. Y así fue que nació Furia Travesti, un documental que hicimos junto a Ampar González Aguilar. Está en YouTube. Y así fue que, bueno, armamos el... La idea del Mocha Celis. Eso, mi amor. Y antes de avanzar con todo, la llamé a Luana y le pregunté si ya existía algo de ese tipo que nos pudiéramos sumar. Y le digo, che, Luana, ¿qué te parece la idea? ¿Existe algo así? ¿Podemos sumarnos a algo? Y me dice, marica, no existe nada de eso. Me parece fantástico. Ármenlo. Es más, ya sé cómo lo vamos a llamar. Y así bautizó a Mocha Celis, al bachillerato. Claro que sí. Ay, se lo puso ella el nombre entonces. Ay, pero por supuesto. Y a la otra reina de Pancho que, pam, pam, bu, que hay que hacer un bachillerato, te lo hago. Que hay que hacer un teje solidario, te lo hago. Luana fue una de las primeras travestis en levantar la bandera del aborto legal, seguro y gratuito. Fue integrante de la campaña y dijo una vez, en sus propias palabras, me salvó el feminismo. Yo abracé el feminismo porque el feminismo me dio las herramientas para poder pensar todas estas cosas, para poder encuadrarlas. La idea iluminista fue el feminismo. Todas las historias las vivía en un extremo de absoluto castigo, asumiendo que era lo que tenía que pasar por ser travesti. Esa era la gran culpa. Cuando yo pude empezar a entender que era la opresión, la sumisión fue cambiando. Y nos cuenta un poquito, Julia Amore, otra amigota, todas atorrantas, ¿viste? Vos sabés. ¿Me va a contar algo? A ver, ¿qué cuenta Julia Amore? Me acuerdo de la Luana. Ah, no, está la Susi. Es la Susi. Perdón, te hice lío. Bueno, hablar de Luana Berkins es hablar de la matriarca de las trabas, es decir, la traviarca, como le decíamos a veces. Y con todo lo que eso significa, ¿no? Porque sentirte maternada, siendo trans o traba, por otra traba, como nada más ni nada menos que como lo era y es Luana Berkins. Y digo es porque obviamente que sí vive en nuestros corazones y en cada cosa que hacemos, cuando militamos, activamos y cuando compartimos algunos encuentros, ella está presente. Bueno, y además una mina muy generosa, que sabía mucho y que era muy ubicada y que sabía desubicarse cuando era necesario para romper y transgredir algunas reglas, algunas normas y generar, generar espacios y conciencia. Ella siempre te daba la palabra, te cedía al espacio, te nombraba, te visibilizaba, aunque no hicieras ni una cuarta parte de lo que ella hacía en su recorrido como militante traba. Ella te daba ese lugar igual y te hacía sentir una par, aunque bueno, yo encima en esa época cuando la conocí recién empezaba a activar y tenía, era más lo que desconocía que lo que conocía, así que aprendí mucho de Luana. Ella me regaló mi primer pañuelo de la campaña y con ella marché, con ella y con la campaña por primera vez. Claro, siempre, sin trans no hay feminismo, es un recordatorio de esta vieja que habla. Impulsora de la ley de identidad de género, como ya hemos dicho, solo quiero recordar que el 9 de mayo del 2012 fue promulgada por mi vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quiero ya los audiolibros de Cristina Fernández de Kirchner hablando en off. Por favor, lo necesito. Lo que quería decir, ¿me escuchan? Sí. Ah, no, que esto siempre es el ejemplo tan claro para lo indignante y doloroso que es, cuando sobre todo guiadas por algunas minas que no tienen dos dedos de frente, más allá de lo que hayan vivido, pendejas, porque son pendejas. Es un pendejas. Repiten el discurso, porque no sé ya cómo les gusta que le digan, radical, de que las trans y las travestis no tienen que ver con feminismo. Bueno, ella se llevaba en el pañuelo antes de que vos supieras lo que era. Ellas marcharon por nuestros derechos, por los derechos de las personas gestantes, ni siquiera era para ellas, y ahí estaban. Entonces es tan vergonzoso, tan... Ahora salió la estúpida de Harry Potter. ¿Cómo? Sí, pero la estúpida de Harry... Ah, la autora de Harry Potter que... Sí, pero es un discurso que también tienen otras más cercanas, que tienen muchos seguidores, que parecen copadas, que feministas que hacen sus mierdas. Y yo no, ¿sabés que yo no pude recuperar? Con plastilina. Yo no pude recuperar, no encontré en internet qué es lo que dijo. Solo encontré que está todo el mundo... Escandalizado. Escandalizado. No, no, lo que dice siempre, lo que dice siempre, lo que dice alguien desde sus privilegios, con todo el amor que tienen... Que las trans no son mujeres y qué es lo que dice. Bueno, hay muchos libros para eso, si querés. Cualquier mierda que uno quiera fundamentar en este mundo, encuentra bibliografía. Menos de pedofilia, porque la tenés que buscar en Deep Web. Pero de cualquier mierda que es que era fundamental, hay una persona de mierda que fue a la facultad y que escribió un paper sobre eso. Y eso no valida el nivel de violencia que es decirle a alguien meterse con la identidad de tantas personas y retroceder en el tiempo como pretenden hacer estas pelotudas privilegiadas que viven en Europa hablando de la situación. Cállense la boca. No, bueno, y también lo que... Vas a ser biologistas antiquísimas. El otro día... Ya se vio esa discusión, no nos pueden hacer algo del tiempo atrás. El otro día una chica que me preguntó con respeto lo que a mí me parecía como una cosa muy pavota, pero me lo preguntó con respeto y seguramente era muy joven y me empezó a preguntar sobre el trabajo sexual y yo le pregunté, ¿vos te mantenés a vos misma? Y me dijo, no. Entonces, bueno, cuando vea lo difícil que es mantenerse a vos misma, vení y... Bueno, vos sosrás y te querés manejar. Bueno, digamos que... Es tan triste eso, que sean tan pendejas, que sean tan pendejas, que con las mejores intenciones, por apoyar a dos que tuvieron historias de vida, que podés entender que digan ciertas cosas, se lleven puesto tanta lucha, tanto trabajo, tanto que cimentaron las compañeras trans, travestis. Entonces, sí, es espantoso, es espantoso. A mí me angustia. Seguimos, Vane. A mí me enoja mucho. Che, Vane escribe a Marlene Guayar. ¿Qué dice? Que Vane escucha de una... Y manda una foto así que es ella. Como la quiero. Te amo, Marlene. Como la quiero. Y a la busaca, que debe estar ahí escuchando. Se hace la desentendida, pero escucha de costado. Otra, otra. Mirá, no me hagan hablar. Les recomiendo, entonces, lean la gesta del nombre propio, Cumbia, Copeteo y Lágrimas. Tengo otros audios, uno y dos. Vamos a escuchar qué dice la señora Susy Shock. Me acuerdo de la Luana, agitadora en todo momento, tejedora en todo momento, no descansaba nunca en tejer. Un cumpleaños con mucha gente muy importante. ¿Qué daño sería? Muy careta. Mezclada con otra gente, muy sensible y muy interesante. Y pasaban cantantes, gente que cantaba y homenajeaba la cumpleañera. Y desde el fondo empieza a gritar Luana, ¡Que cante Susy! ¡Que cante! Y siempre, durante mucho tiempo, cada vez que nos encontramos, ella decía, ¡Que cante Susy! ¡Que cante! Como cuando las marchas del orgullo, ella construyó la contramarcha, muy masiva, por cierto, muy politizada, muy agitada, muy rica, esas contramarchas, iba sosteniendo el megáfono y cuando alguien empezaba, como que el delirio, le agarraba algún rosqueo político, ella, ¡Que cante Susy! Y me pasaba el megáfono para que agitaba, Susy, canta, Susy, canta. Susy, canta. Susy, canta. Nosotras tejemos. Nosotras nos hablamos con los diputados y las diputadas. Nosotras vamos y pensamos y proyectamos cómo es el tejes. Vos, canta. Susy, canta. Nunca me voy a olvidar de eso. Luana es Susy, canta. Y Susy, canta. Ya le dije Susy, canta. Casi me hace llorar ayer. Porque esto, me decía que es a las mil y una. Porque toda esta gente, viste, que le gusta la noche. Muy bien. En el 2013 fue nombrada al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual. Ella era abolicionista. En eso no coincidimos. Pero me gusta que nunca se cansaba de... Pero era abolicionista y es diferente, por supuesto, la historia de cualquier chica trans y travesti que la única opción a la que se la arroja desde todas partes es esa. Cambia mucho. Es muy diferente. Siempre acá decimos que tenemos una postura diferente con respecto... A las chicas trans, por supuesto. A las chicas trans, porque realmente no es que no pueden elegir... No es trabajo. No pueden elegir nada. Por supuesto, es diferente. Alguien con una expectativa de vida que no supera los 36 años, ¿qué puede elegir, entendés? Por supuesto. Ahí uno piensa de otra manera y quiere, pero... Y en realidad era súper respetuosa con las compañeras... Eso quería decir. Eso, decilo. No, no, eso, que era súper respetuosa y que siempre una de sus frases de cabecera, la salida es colectiva, que las fuerzas se tienen que unir y que, claro, es respetuoso también con todos los puntos de vista. Y eso es lo importante y lo grande que la hacía ser Luana Verde. Voy a terminar. Miren, está en YouTube el documental Furia Travesti que aparece ella, que está genial, dirigido por González Aguilar, con Pancho. Vamos a escuchar un último audio de Pancho que me gusta mucho. ¿Tenemos tiempo o sí? Sí. Y bueno, y después nos vamos a despedir con ese audito de Pancho, entonces mejor les quiero contar, para que sepan, que en Buenos Aires en febrero, el 15 de febrero de 2016, falleció luego de permanecer internado durante varias semanas. En estado crítico, hay una última carta muy interesante en YouTube que la pueden buscar, que continúa formando parte de la poesía colectiva de todo el movimiento trans. Búsquenla, está en YouTube, última carta que le escribe a Marlene. Es muy hermosa, pero prefiero despedirnos con un audio más de Pancho, Francisco Quiñones. Y antes de irme, porque después de esto sonrisas y Bermud, quiero agradecer mucho, hay un Papá Noel, chicas, que se llama Rogelio Navarro, que trajo un montón de chocolates hermosos, Milka Hershey's, todo carísimo, 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 Hershey's, carísimo, latas, cosas caras, 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 caras. Y ahora me voy al gondolín con unas bolsas caras, pero carísimas, chicas, voy allá. Esta gente vale la pena, porque a veces podés donar lo que tenés, tenés chocolates fabulosos, los donás, tenés. Claro, todo sirve. Lo que sirva. Es genial, estoy tan agradecida, tan agradecida con lo que mandó Rogelio, te da oro, gracias. Ay, Vanessa, ¿estás con el auto? Sí. ¿Por qué no pasás que te doy cosas hermosas para que lleves? Al gondo, sí, voy y voy, ahora. Che, Vane, te escribe Furia Traba, dice, gracias, Vane, por traernos a nuestra maravillosa compañera. Pero, por favor, gracias. Travesti, militante, feminista y abolicionista, nunca la olvidaremos y unos corazoncitos. Furia Traba siempre. A ver qué dijo el señor Francisco Quiñones. Y me despido hasta la semana, hasta el viernes, que después dejamos una maticoteca, tomamos unos tragos. Amiga, chau. El bachi se armó, fue creciendo, fue tomando forma, y cada cosa que íbamos a hacer la llamábamos y le consultábamos, pero siempre que atendía el teléfono le decíamos, hola, legisladora Berkins, ¿cómo está? Disculpe que la moleste. Y, bueno, y así empezaba la charla, ¿no? Después nos cruzábamos en la calle en alguna reunión y nos saludábamos como, hola, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Y en otro evento era Buen Día, Senadora. Y así jugábamos, fantaseábamos, hasta que un día, junto a Martín Gurricho, se nos ocurrió armar un Facebook lanzando una campaña que se llamó Luana Berkins 2015. Es momento de ser Luana Presidenta. Y Luana decía, hagámoslo a ver qué pasa, cómo va a reaccionar la gente con la primera presidenta travesti del mundo. Y se hacía esa pregunta, así divertida, audaz, siempre iba corriendo el horizonte y fue armando un montón de cuestiones, incluso hasta el momento de su muerte, donde organizó su propio funeral, que no lo pudo llevar a cabo en ese momento, pero dejó precisas indicaciones y en una despedida que hicimos después de su fallecimiento, una despedida simbólica, había dejado una indicación para cada una de nosotras con cuestiones y mandatos precisos que al día de hoy tratamos de seguir llevando adelante. Todos los días extrañamos a Luana Berkins y sigue siendo y será siempre la comandante de las mariposas. Furia, bebé, bebé, furia, bebé, armagedón con Babero. Bueno, se acabó este programa, hermosísima columna, homenaje, nos has traído Vanessa Strauch, muchísimas gracias, que amiguita. Y ya está, nos vamos, ¿qué querés? ¿Hay algún mensaje? Un mensaje quíñito dame, que yo tuve menos. Hay mucha gente diciéndole a Vane, gracias Vane, hermosa columna, Pau dice hermosa columna, las amo. Gracias. Y mucha gente hablando del tema de J.K. Rowling. Ahí me pasó Maru, yo entiendo lo que pasó. Por favor, ¿qué te salió Harry Potter? Que tiene como que una reflexión muy TERF sobre la sexualidad, digamos. Vamos. Así que nada, eso, como que, y se ve que ya hizo más uno. Y salió Harry Potter, a decir que si cualquiera se había imaginado cualquier personaje de Harry Potter con la identidad que fuera, estaba bien y que, bla. ¿Salió Harry Potter, dijiste? Salió Harry Potter, no le sale el nombre en acto. Salió Harry Potter, salió Harry Potter. No, y la otra es re-feminista, Emma Watson. Emma Watson es. Sí, re-feminista Emma Watson, feminista del bien. No, no, no me acuerdo si era Emma Watson la actriz. TERF no te se puede llamar a Harry Potter. Sí, es terrible, es terrible. Digamos, feminista TERF, digamos de TERF y otra cosa. Bueno, ya se acabó el programa.